Si de por sí el ser mamá es sumamente difícil para quienes tienen alguna discapacidad y la padecen sus hijos, el reto es mucho mayor. Un gran abrazo, una gran admiración a todas esas mamás. Roxy, ¿cómo estás? Buena tarde, voy contigo. Juan Carlos, muy buenas tardes. En este 10 de mayo quiero presentarte historias que de verdad me llegaron al corazón. Ser mamá de por sí es una labor bastante complicada. Ahora imagínate ser mamá y no poder ver, o bien ser mamá de niños con discapacidad visual. Sin duda alguna, historias dignas de admirarse. Dicen que el amor de una madre es el combustible que hace que un ser humano logre lo imposible. Ejemplo de ello es Maribel Peña, madre de un adolescente de 13 años y un pequeño de 3, y que ha salido adelante sin que su discapacidad visual sea un impedimento. Para mí no fue fácil. Bueno, sí, porque era yo niña y prácticamente no me dio las consecuencias. Pero ahora, con el niño, sí me lo estoy viendo un poco difícil. Es difícil, ya que, como tú lo mencionas, nos falta la vista. Y el pequeño, pues apenas empieza a descubrir todo lo que está a su alrededor. Y yo tengo que ver por los dos. De vez en cuando su abuelito, mi papá, gracias a Dios, me apoya. Pero pues yo tengo que sacar adelante a los dos. Maribel es ciega de nacimiento. A los 17 años se convirtió en madre por primera vez. Y hoy ha tenido que hacer de todo para salir adelante como mamá soltera. La mayor parte de su tiempo la dedica al hogar, mientras que los fines de semana vende palomitas en el Centro Histórico de Puebla para poder sostener a su familia. Ella señala que su discapacidad visual no es el mayor obstáculo que ha enfrentado como madre, sino la poca empatía de las personas con las que se encuentra. Sin embargo, dice vivir una vida plena y feliz, pues sus hijos son su mayor motivación. Nada es imposible. Es difícil, más no imposible. Mi discapacidad, pues no me va a hacer que no pueda yo. Todo en esta vida se puede. La valoro demasiado. Es una mamá, una grandiosa mamá y estoy muy feliz de tener a una mamá así. Feri y Lupita son la otra cara de la moneda. Ambas son mamás de niños con discapacidad visual, uno de los retos más grandes de su vida, pero al mismo tiempo, una de sus mayores alegrías. Es muy, muy difícil. Bueno, con una hija con discapacidad, pues yo creo que es un poquito más. Para mí el ser madre es lo mejor que me pudo pasar. Obviamente, pues como mamá no esperas un niño con discapacidad, pero aprendes, aprendes y ellos te enseñan a ser mejor cada día y puedes buscar lo mejor para ellos. Tanto Fer como Lupita organizan su tiempo entre el hogar, el trabajo y sus hijos, quienes reciben rehabilitación en la Asociación Cultural y Recreativa para Invidentes de Puebla. Sus hijos aún son pequeños, por lo que saben que el camino no será fácil, pero sí más llevadero gracias al amor que tienen hacia ellos. Dicen que nunca estamos preparados para ser papás, pero con ellos, con discapacidad, pues menos, porque hay muchas cosas que no sabemos. Gracias a ellos soy mamá, entonces soy feliz, o sea, creo que sí ha habido complicaciones, siempre las hay, pero aprendemos. Solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible para los ojos. Ahí lo tienes Juan Carlos, historias de verdad increíbles, nuestro respeto y total admiración para estas mujeres que se la rifan día a día y que ellas mismas nos decían que su secreto más grande es el amor que tienen por sus hijos. Muchas felicidades para todas las mamás que nos están viendo en este 10 de mayo. Juan Carlos, regreso contigo. ¡Feliz cumpleaños! Gracias Roxy. Muchas gracias.